Corre, corre. Corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. La voy a patentar esta canción. Hey, qué pasa, gente. Estamos aquí en otro... en otra partida de Logu. Todavía son bots y estamos aquí con Mecánico 80. Hey, qué gente. Aquí con el ojete. Tengo algún problema con mi ojo. Tú, tú que eres una rata de cloaca, colega. Ya, tío. Es, me parece, la segunda o tercera vez que la uso, eh. O sea, que... haré manquedades, como siempre. Corre, corre. Corre, corre. Corre como una rata. Quédate, ¿me pongo la uniga? A ver cuál es el niga. No, este es de magia. Ahí. Yeah, bitch. Yeah, yeah. ¿Dónde va el gangbang, tío? Sí, déjalo. Cabrón, ven aquí. Hijo de puta. ¿Y la Cali? La Cali va top. Pero, pues, ¿qué está haciendo, tío? ¿Quién necesita ayuda? Pues, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Claro, no te vamos a ayudar a ver el azul. Te vas a pañal. Cállate ya. Pesado. O sea, ¿para qué quiere el azul ahora, tío, este hombre? ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué? ¿Para qué quiere el azul? Si no... si aquí no hace falta. ¿Cómo la parte de aquí hice yo? No, matamos al dragon para tener el rojo, el dibujo rojo. El óxido es como el... Yes, we're flying, lol. He puesto una D, pero... No pasa nada. Playing. Playing. Yes, playing. Me cago en dano. Se me ha escapado. Moriré muchas veces, tío. Es que son... Que son dos, tío. Pues si necesitas ayuda, pues voy yo para abajo. Madre mía, tío, que no puedo matar... No puedo matar minions si se ponen estos hijos de puta aquí, tío. Pero es que mira el maestro allí, tío. No está haciendo nada. ¿Sabes lo que está haciendo, no? Esperando al azul. ¿Aún? Aún, sí. Que está ahí quieto. Míralo. Que está quieto el imbécil. Que te muevas dicho. Pesado. Casi ese ruido. ¿Me oyes? ¿Os ha caído la llamada de Skype? Creo que no. No se ha caído, no. ¿Me oyes a mí? Sí. Lo que ha pasado es porque ha silenciado. Porque lo necesitaba. Lo necesitaba, wey. Es que he escuchado el ruido ese de silenciar. Digo, o se ha silenciado o es un ruido... ¿Qué se hizo, men? No. Ani, Ani, Ani. Que tengo que matar. Si no, ya ahora es mañana. No. Atacar, piojos. Pero... Atacar, piojos. Atacar, piojos. Atacar, piojos. Si, no? Si, no. Lo dice, tío. Te peto el ojo, men. Te muriste. Atacar, piojos. Atacar, piojos. Es que no puedo pillar ni un minion, tío, tío. Es que no es la puta. Quédate quieto. Que tengo los ojos a los lados. A ver. A ver. No, maestro, tío. No hace nada. Tocar los huevos, a ver. La abuela y su puta abuela, tío. Ya. Ay, dios mío. No, hombre. No vas a dejar eso ya. Tómate eso. Rico, mi veneno. Mierda minion, tío. Me la ha parado. Dios. La abuela que lo parió, tío. Que parió a su madre, la pobre abuela. Lo que vaya a ayudar, tío No Me cago en la puta virgen, tío Que no va a tomar No venga a seguir Ahora va, sabes No, 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 que no viene Ahora Que me van a matar, ven un poco más tarde Si quieres Te doy paso, ¿no? A que venga más tarde No, puta torreta de mierda Ha de ir a darle el que menos vida tiene Me cago en la puta, tío No puedo dar el puto último golpe, tío Ahora, coño No, no puedo dar el último golpe ¿Qué haces? ¿Quién ha dejado todas esas plantas con vida? No, de nada ¿Cae ese? ¿Cae ese qué? Ah, vale, me pensaba que él me lo decía Te lo decía a ti, ¿sabes? Sí, hombre, sí, hijo No estoy haciendo nada, tío Es que por hacer no Ni mato minions, tío No, no Me cago en la puta madre Ya no, si se va ¿Quién se va? No estoy Me cago en la puta madre Me da miedo este cabrón Joder, que no puedo darle la puta última hostia Es que Tira para atrás, coño Rata de miedo Estoy sobre ti Mmm Pero es más que no tiene la R Si no, estaría más muerto que una rata Y yo que me ha matado a una nani, tío La estoy checando, creo Yo sí que estoy checando de estos dos Pero es que claro ¿Qué quieres? Esto estará perfecto con un poco de tufo Esto estará perfecto con un poco de tufo, ¿sabes? Puto dios Sí, un poquito de tufo Y arreglado Me cago en todo, tío He dejado la mía nada Uy, están pegándome ahí Jeje Voy a reportar al maestro G por no hacer nada, tío O sea Sí, una opción, imbécil Tira la E, cabrón Vale No tenía el cooldown todavía, pero no Vas a dejar eso ya No sé qué ataques me subir, pero yo creo que así va bien Yo tampoco se los puedo usar, porque hace tiempo que lo usé yo ¿En Twitch? Sí, pero no me acuerdo Vigila tus manos Me lo mismo mal, ¿sabes? Lo pillé cuando estaba... no estaba OP Ha muerto un enemigo Es un poco ladrona, creo yo, ¿eh? El maestro G Sí Le ha hecho bastante daño ¿Cómo puedes apuntar con tanta luz? Puede ser así Apuntar y disparar Bien, la tiene la R ya La H La H La H ¿Qué entiendes? Al Tariq y a la H, ojo Sí Los engraso yo mismo Ven aquí, Ani, no, 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 no huyas Porque vamos a petar la torre Esperando una rabia esta niña Sí, tío Sí, tío Muere Joder, puta Vale El veneno es lo bueno que tiene, tío Lo he dejado poquita vida Y me lo cargo Como un buen cabrón Ha muerto un enemigo Lo que nos han dejado Las cañeras y asesinadas ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién me sigue? Mírala, encima es que llega hasta mal esto, tío ¿Qué es eso que tiene Tariq? Estudio Sí, que cuando le meto el lae y tu un tabenar, pues le saco un costo, tío Si está envenenado, no es todo Pero claro, como el Tariq se va curando, es la putada, tío Ya, porque es support, ¿no? Maestro Yi No puedes ni con una niña, ¿sabes? No puedes ni con la Ashi Ahí con la Annie Madre mía No, si es que te va a tirar el oso Te va a tirar el oso y vas a flipar ¿Alma esto Yi? Sí Y ahora tienes Sí, sí, a mí me tirará la R Mal que tiro el cubo, chaval Me doy un asco a mi mismo A ver No, ¿por qué me persigue si está mi reataque del Tariq? ¿Eh? El ataque del Tariq Se le persigue siempre, tío Madre mía, todo lo que saco con el contaminar se le saca Se restará, ¿no? Sí Muere, hijo de puta Eh, tengo aquí Madre mía, chaval ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Alashi 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 No te fíes de ningún líquido transparente Tu equipo ha destruido una torre Tú ni la has tocado, ¿no? La torre Sí, he tocado, sí, pero... No he hecho gran cosa, no Voy a matar a esta oleada Ha muerto un enemigo Lo voy a querer de vuelta Están planeando algo Lo sé Asesinando a Doble Madre mía Me matará Me matará, me matará Y todo Vuelvo... Aquí tenéis las dos petadas Sí, perfecto ¿Por qué tengo yo aquí a la Ashi? Pues no lo sé La verdad es que ni puta idea ¿Tú quién tienes? Atari nada más Hasta hace poco Me parece... Ojo nudo Parece que me faltaba poco para comprarme Es que esto no entiendo muy bien Cómo va esta partida Tú, Grevio ¿Qué crees? ¿Qué corpura es? Ella venía aquí de maestro Y a robármelo La Ani está arriba ¿La mía está arriba? ¿Really? Ahora las torres A ver si puedo dar un poco Me han sacado el bicho grande Que ya estás en la base Ah, sí Yo la peto este No sé si Me tiro Me tiro Me tiro Tiri 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 Tengo la tariga también ¿Adiós? De verdad Ajá Lo hice Lo hice yo Esto ha arrasado el bicho Y este está esperando aún el azul Tío Es que es tonto El... ¿No ha hecho ello? Sí, Río Ya está llegando ¿Quién? Tú Ya te digo Hay peligro Que tengo dos aquí Toma Yo te lo tiro Por tonto Por tonto Esto aprovecha ahora tío Para petar turra Sí, sí Lo que ya me han ido A ver Dicent Y los cojones O sea O sea O sea O sea Me lo cargo yo ahora En cero goma No, 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 no No, no, no No, no, no O sea O sea Mierda ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Venga Tu equipo ha destruido Dina torre Vamos Amigados Uff Tienes dos aquí, ¿no? Sí, sí Están aquí Están aquí For the win Solo dos tuyos, eh Por eso A ver si llego Te ayudo, te ayudo La torre Venga El Shen Ayuda Espera Me voy Me llevo Me pierdo Me pierdo Buena Buena Va a ser también otra partida ¿Estás rápida o qué? Lo más seguro Vale Voy a volver yo también Que así me pillo algo Dice que hace el cabrón del Twitch, tío ¿Qué? Las frases que dice Es como un cojones ¿No durante mucho tiempo? ¿Eh? ¿A quién no ha matado el azul, eh? El maestro y ya ha matado el azul, eh? Sí Vale, vale Porque mira lo que tenemos Yo de repente veo una cosa azul en el suelo y digo ¿Qué cojones? Ah, no Porque tú has matado a A uno que tenía el azul ¿Qué cerdo, eh? ¿Qué cerdo, eh? ¿El maestro Yi que te lo ha robado? Sí Hijo de parrillo Espérate que voy a la baleada a mí Que se ha creado aquí una buena El maestro Yi no está haciendo nada Nada más está robando Como una perra 60 segundos de punta Un poco, mucho Vigila tus manos Sí, mierda Así me ha matado al Tariq, tío No ha faltado nada Vale Pero que no he atacado a la... Vale, puse una línea más Y voy para el medio Vale, vale Tiene una línea por aquí Meto esto Velocidad de ataque Hijo de puta Maestro Yi, tío Espérate Está echado ¿Qué te pasa tu niña, tío? No, cabrón ¡Hijo de puta! ¡Todo robo! Vale, uff Menos mal Vale, está muerta también No es por culo Se me va la cámara Ya has petado la torre de ahí arriba No, no Me ha tapado a la ahí No ha venido Vale, vale Puedes Me compro esto Con estos que hay enra ¿Qué pasa con este tío? Joder, qué pesado me es ¿Quién? ¿Quién? Si te lo cargas Si te lo cargas No, no, no De arriba están todos, tío Sí, pero yo no puedo entrar a la torre, ¿sabes? A la tuya Claro, se formó uno de minions ahí ¿Qué topo maestro Yi entra? Y ahora la tendré No, no, no Ahora la tendré No, no, no Venga Uy La tendré No Pero si estoy yo aquí, tío ¿Qué dices? Que ayudemos a mí, ¿sabes? Si estoy yo aquí ¿Qué dices? No, cabrón Vale, me voy a sacar para la vida que pueda Y ahora me quiero que venga el cabrón del Taric Tu equipo ha destruido una torre ¿Ya conoces a mis pulgares? ¡Esto no vas a poder lavártelo! ¡Oh, my God! Contaminar es la otra Te veo un moco verde, ¿sabes? Es del mutuo Pues otra rapidita ¡Gigi, maestro G! Sí, tío, es que eres el asqueroso Bueno, espero que os haya gustado Y ya nos vemos en el próximo vídeo No sé cuánto he hecho todavía No sé Yo tampoco Ahora lo voy a ver Un 10-0 ¿Sí? Sí Ah, pues sí, mira Pues nada, gente Esperamos que os haya gustado Y despídete Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Pues eso Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! Gracias, como siempre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre como una rata! Espérate, ¿me pongo a lo nigga? A ver cuál es el nigga No, este es de magia ¡No! ¡Ahí! ¡Yeah, bitch! ¡Yeah, yeah! ¿Dónde va el gangbang, tío? ¡Déjalo! ¡Cabrón, ven aquí! ¿Y la Kali? La Kali hoy iba top Pero, ¿qué está haciendo, tío? ¿Quién necesita ayuda? Pues corre, corre ¡Corre, corre! ¡Sí, hombre! ¡Claro! No te vamos a ayudar a ver el azul Te vas a... Pañal ¡Cállate ya! ¡Pesa! O sea, ¿pa' qué quiere el azul ahora, tío? Este hombre ¿Lol? ¿Qué? ¿Para qué quiere el azul? Si aquí no hace falta ¿Cómo la parte de aquí hice yo? ¡No, matamos a Dragon Patten el rojo! El dibujo rojo El óxido es como el... Yes, we're playing, LOL He puesto una D, pero... No pasa nada ¡Playing! ¡Playing! ¡Yes, playing! Me cago en blanco Se me ha escapado Moriré muchas veces, tío Es que son... Que son dos, tío Pues si necesitas ayuda, pues voy yo para abajo Madre mía, tío Que no puedo matar... No puedo matar a Minions Si se ponen estos hijos de... Corre, corre Corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre La voy a patentar esta canción Ey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en otro... En otra partida de Logo Todavía son bots Y va, estamos aquí con Mecánico 80 Uy, ¿qué gente? Aquí con el ojete Tengo algún problema con mi ojo Tú, tú quedas una rara colaca, colega Ya, tío Es, me parece, la segunda o tercera vez que la uso, eh O sea, que... Haré manqueta aquí, tío Pero es que mira el maestro allí, tío No está haciendo nada ¿Sabes lo que está haciendo, no? Esperando al azul ¿Aún? ¿Aún? Sí, que está ahí quieto Míralo Que está quieto el imbécil Que te mueva este dicho Pesado Casi ese ruido ¿Me oyes? ¿Os ha caído la llamada de Skype? Creo que no, no se ha caído nada No, no... No, no, no...